¿A quién no le gustaría trabajar menos y ganar más? ¿O alcanzar un equilibrio perfecto entre el trabajo y la vida privada? Aunque yo creo que ese equilibrio no debería de existir. Pero ese es un tema para otro video. Pero, ¿será realmente posible? Tim Ferriss, en su libro The 4-Hour Workweek, transforma su vida empresarial en un caso de estudio, para mostrarnos lo que funciona y lo que no, para aumentar nuestros ingresos, y al mismo tiempo, reducir nuestro tiempo de trabajo por medio del método DEAL. En otras palabras, vivir más y trabajar menos. Hola, soy Jorge. Bienvenidos de vuelta al canal, en donde platicamos sobre cómo ser más productivos y utilizar mejor nuestras herramientas digitales. Tal como lo mencioné en la intro, hoy hablaremos del famoso libro The 4-Hour Workweek, escrito por el empresario y orador motivacional Tim Ferriss. Este libro se ha convertido en una referencia obligada cuando hablamos de lecturas de negocios, desarrollo profesional y estilo de vida. Que aunque fue publicado originalmente en 2007, sus ideas continúan teniendo un defecto real, porque sus principios nunca pasan de moda. En 16 capítulos, Ferriss comparte algunas ideas, herramientas y conceptos basados en el principio 80-20 de Pareto, que consiste en el que el 80% de nuestra productividad proviene del 20% de nuestro tiempo, y el otro 20% de la productividad se consume en el 80% de nuestro tiempo. De acuerdo a su experiencia personal, Ferriss sostiene que eliminando ese 20% de productividad que se come la mayor parte de nuestro tiempo, podemos vivir de una manera mucho más eficiente y satisfactoria. El libro se divide en cuatro secciones, en los que se exploran los componentes del modelo DEAL, que es un estilo de vida diseñado por Ferriss, los cuales están compuestos por las siguientes fases. Definición, eliminación, automatización y liberación. De los cuales hablaremos con detalle a lo largo de este video. Con esa estrategia, Tim consiguió pasar de trabajar más de 40 horas semanales a trabajar muy poco y hacerse rico, mientras viajaba por todo el mundo y aprendía cosas tan variadas como español, tango o artes marciales. Suena interesante, ¿no? Sin embargo, aunque trabajar cuatro horas a la semana parezca a simple vista una invitación a vivir desde una hamaca, es una reflexión para trabajar de manera más inteligente, ser eficiente en lugar de productivo, dejar de hacer lo que no disfrutamos y perseguir con todas las fuerzas nuestros sueños. Así que si eso es lo que estás buscando, quédate hasta el final del video. Ser rico significa saber vivirlo aquí y ahora mismo. Generalmente, asociamos el dinero o las riquezas con tener una vida feliz, cómoda y con la absoluta libertad de hacer todo lo que queramos y a cada momento. Por lo que, para lograr esa meta, pasamos gran parte de nuestras vidas preparándonos para obtener una carrera en la universidad, un posgrado, para luego aferrarnos a un puesto de trabajo exigente durante largas jornadas durante toda la semana. Todo esto durante al menos 40 años. Y cuando llega la jubilación, nos damos cuenta de que para lograr algunos ingresos seguros, hemos sacrificado precisamente aquello que buscábamos. Tiempo, libertad y gran parte de nuestra vida. Viéndolo desde ese punto de vista, parece no tener mucho sentido, ¿cierto? Sin embargo, aunque nuestra mentalidad está muy arraigada a este concepto, no tiene por qué ser así. Y si hay alguien que lo demuestra con su experiencia propia, claves, teorías y estrategias, es Timothy Ferris en su libro La semana laboral de cuatro horas. Ferris comparte una teoría que nos muestra con una visión sencilla para desprendernos del clásico pensamiento. La única manera de vivir bien ahora y en el futuro es trabajar arduamente de lunes a viernes de 8 a 5 p.m. para una empresa durante muchos años. A través de su experiencia personal, nos damos cuenta cómo pasó de vivir cansado, estresado y trabajando 80 horas a la semana para ganar 80 mil dólares al año a ganar la misma cantidad, pero solo trabajando 4 horas a la semana. Tim nos propone nuevas formas de trabajar durante menos horas a la semana, aprovechando mejor el tiempo para tomar algo así como mini jubilaciones. Comenzando desde hoy. El modelo DIL. Timothy Ferris estructura The 4-Hour Workweek en cuatro grandes bloques que conforman el acrónico DIL. Esto es definición, eliminación, automatización y liberación. Un método que diseñó bajo su propio éxito para construir una vida con experiencias plenas y optimizar nuestra felicidad. Fase 1. Definición. En esta fase, el autor se enfoca en desarraigar esa antigua idea que generalmente todos tenemos en cuanto al trabajo, el dinero y el estilo de vida. Lo hace a través de conceptos de nuevos ricos, que no son esas personas con exorbitantes cantidades de dinero en los bancos, más bien son aquellos que saben aprovechar su tiempo e ingresos para tener el estilo de vida de sus sueños. Para Tim, ser financieramente rico y ser capaz de vivir como un millonario son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el dinero se multiplica en valor práctico o en estilo de vida. Todo depende de nuestra elección. Es por eso que nos aconseja centrar nuestra vida laboral en qué hacemos, cuándo lo hacemos, dónde lo hacemos y con quién lo hacemos. Cuanto más control tengamos sobre estas variables, mayor será el valor de nuestros recursos financieros, favoreciendo la libertad sobre los ingresos. Pues, tener un salario menor y más libertad es más valioso que tener un salario alto y poco tiempo libre. Los nuevos ricos son personas que pueden trabajar en cualquier lugar, tomar largos descansos cuando quieran y amar lo que hacen. Sin embargo, a muchos tal vez nos cueste desarrollar este potencial, ya que vivimos en una burbuja creada por normas sociales y naturalmente nos da miedo ir en contra de la corriente. Especialmente si estamos centrados en estar ocupados en lugar de ser productivos, esperar esa gran paga para poder jubilarnos o empezar el negocio en nuestros sueños, trabajar porque necesitamos el ingreso y no porque nos guste lo que hacemos, esperar el momento adecuado para dejar el trabajo e irnos de vacaciones de ensueño y temer el fracaso o a la incertidumbre. Para formar parte de los nuevos ricos, Ferris ofrece 10 reglas fundamentales para hacerlo. Número 1. La jubilación es el seguro con peor escenario, ya que generalmente trabajamos arduamente por ello durante los años más hábiles de tu vida. En lugar de disfrutar de esos años, ahora. 2. Alternar periodos de descanso y de actividad es vital. Los nuevos ricos distribuyen pequeños retiros a lo largo de sus jornadas en lugar de acumularlos todos para el final. 3. Menos horas de trabajo no es sinónimo de pereza. Los nuevos ricos producen resultados más significativos en periodos de tiempo cortos y concentrados que en largas jornadas agotadoras. 4. Esperar algún día significa que te llevarás tus sueños a la tumba. Esperar el momento perfecto para tomar una decisión rara vez dará sus frutos. 5. Pide perdón, no permiso. Por lo general, negamos las cosas según nuestras emociones, pero podemos aprender a aceptarlas con el tiempo. 6. Haz hincapié en los puntos fuertes. Al mejorar tus fortalezas por encima de tus debilidades, te centrarás en multiplicar los resultados en lugar de arreglar tus defectos. 7. El dinero no es el culpable. A menudo utilizamos el hecho de no tener suficiente dinero como una excusa por no haber reflexionado y elaborado un plan para lograr nuestros sueños. 8. Los ingresos relativos son más importantes que los absolutos. Los ingresos relativos tienen en cuenta tanto el dinero como el tiempo. Es la forma en que los nuevos ricos evalúan su valor actual. 9. Di no al estrés y sí al eustrés. El eustrés se refiere al tipo de estrés que te ayuda a crecer, por lo que los nuevos ricos buscan el eustrés y rechacan el estrés. De hecho, tengo otro video en mi canal que te dejo aquí arriba y abajo en la descripción que habla sobre la importancia del estrés o la relación entre el estrés y el rendimiento. 10. La incertidumbre y la perspectiva de fracaso impiden que la gente intente cosas nuevas. Ferris sugiere que si el miedo te impide tomar una decisión, imagines detalladamente el peor escenario posible y seguidamente pienses en cómo podrías salvar tu vida si ocurriría lo peor. Fase 2. Eliminación. En cuanto a mejorar nuestro día a día, esta sección contiene los mejores consejos. Básicamente, Ferris nos explica cómo deshacernos de lo que no es imprescindible, no solamente para ser más productivos, sino para estar menos atados a un sitio en particular. En esta fase sale a la luz la ley del 80-20, que como lo mencioné al inicio del video, nos dice que el 20% de nuestras acciones determinan el 80% de los resultados, por lo que tenemos un gran margen para vaciarnos los bolsillos de cosas poco útiles, lo que nos permitirá aumentar nuestra productividad de forma considerable. Para lograrlo, Tim comparte 7 consejos fáciles de hacer. Número 1. Haz un checklist de tareas para mañana antes de terminar hoy. Entonces, cuando empieces un nuevo día, ataca la lista con vigor, sabiendo que todas las cosas que están ahí merecen la pena. Número 2. Deja de hacer varias cosas a la vez. Esto significa que cuando sea la hora de trabajar, cierra tu correo electrónico, programa de mensajería instantánea o tu navegador web y céntrate en trabajar. Nada más. Así realizarás la tarea mucho más rápido. 3. Oblígate a terminar tu jornada a las 16 horas o a terminar tu semana el jueves. Incluso si tienes que entrar el viernes, mejor céntrate en algo que te ayude a crecer profesionalmente. El objetivo aquí es aprender a comprimir tu tiempo productivo. Número 4. Haz un ayuno mediático de una semana. Básicamente, evita cualquier distracción por algunos días, como televisión, redes sociales, Netflix, etc. Descubrirás que la sobrecarga de medios e información puede provocar un leve déficit de atención. 5. Revisa tu correo solo dos veces al día. 6. Nunca tengas una reunión sin una agenda clara. Si alguien propone una reunión, pide el orden del día específico de la misma. Si no la hay, pregunta ¿por qué te reúnes? Así sabrás si serán productivas o no o si se desvanecerán en el aire esas horas. 7. No tengas miedo de colgar un cartel de no molestar. Si te interrumpe regularmente la gente y necesitas realizar varias tareas a la vez, cuelga literalmente un cartel de no molestar. La gente va a entender el mensaje. Fase número 3. Automatización. En la etapa de automatización, Tim Ferriss nos muestra cómo poner el piloto automático en cuanto a ingresos y otras áreas. No solo nos beneficiará al tener más tiempo, sino a poder disfrutarlo con cualquier actividad que desemos hacer. El objetivo finalmente es construir sistemas que puedan sustituirnos para no tener que manejar directamente como responder emails, atender citas y reuniones. Un asistente virtual, por ejemplo, también puede ayudarte a automatizar todas las tareas de consumo en tiempo. Además, amplían tus opciones y te ahorran tareas de poca importancia. Solo recuerda que hay que proporcionar instrucciones claras y específicas para esas tareas. Solicitar actualizaciones de estado después de las primeras horas de una tarea. Establecer plazos para la realización de las mismas. Dividir las tareas grandes en hitos que puedan completarse en plazos más cortos. Y finalmente, enviar una tarea a la vez. En caso de ser más de una, asegúrate de aclarar las prioridades. Recuerda que el objetivo no es crear un negocio enorme, sino uno que nos moleste lo menos posible. Fase número 4. Liberación. En esta última sección, el autor une las piezas de rompecabezas en una imagen general. En esencia, toma los sueños definidos en la primera fase, la mejora de la productividad de la segunda y los ingresos pasivos de la tercera para crear una semana laboral de 4 horas. La liberación ocurre cuando no tienes que esperar a la jubilación para viajar por el mundo, te recompensas con unas vacaciones de larga duración cuando tienes la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar y puedes vivir como un millonario poniendo en práctica algunas técnicas para ahorrar dinero. Para lograrlo, es necesario cambiar tus labores presenciales a un trabajo a distancia. Para ello, debes demostrar tu eficiencia durante las bajas por enfermedad o vacaciones, luego solicitar algún tiempo fuera de la oficina como parte de tu rutina y a continuación cambiar gradualmente una vida totalmente remota. De este modo, podrás abordar el trabajo desde cualquier parte y en tus propios términos. Por supuesto, eso también puede llevarte a dejar tu trabajo para emprender o crear nuevas oportunidades. Para finalizar, te comparto un resumen de The 4-Hour Workweek. Recuerda tomar el control sobre quién, qué, dónde y a quién involucran tus actividades laborales. Enfréntate a tus miedos y fortalece tus virtudes. Ten objetivos claros y construye una mentalidad centrada que te ayude a alcanzarlo. Sea asertivo y delega cuando sea necesario. Y por último, construye un estilo de vida laboral semi-automático y rentable que te ayude a cumplir tus sueños. Sin duda, la semana laboral de 4 horas ofrece la clave perfecta para escapar de la rutina diaria y mejorar nuestras vidas. Personalmente, considero que tiene algunas de las mejores técnicas para ganar libertad y movilidad como propietario de un negocio y también como empleado. Incluso si no queremos perseguir esta semana laboral de 4 horas, trae técnicas que podemos implementar en nuestra vida diaria. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like al video, suscríbete al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas de ningún otro. También puedes compartir en los comentarios de qué otro libro te gustaría que hable en los próximos videos. Nos vemos pronto en los que siguen. ¡Hasta luego!